¿Qué pasa esa noche? ¿Qué fue lo que pasó? Ese es el gran interrogante que se presume se va a resolver el día de hoy en las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, en donde el fiscal del caso va a narrar detalladamente, al parecer, qué fue lo que pasó. Pero hay otra imagen más impactante que esta. Vamos al garaje. ¿Esto qué es, Catalina? Espera, antes de avanzar al garaje. Antes de avanzar al garaje. Bueno, esto ya son las imágenes del contenedor. Y como lo habíamos dicho, acá se ve el vehículo gris. Sí, 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 muy bien. Y vamos a ver entonces este video. Ya lo habíamos visto en una primera parte, hace unos segundos, en medio de esta conversación, son imágenes que se revelaron ayer y que fueron como la pieza clave para decir que Paulus habría sido el determinador de... Habría sido la persona que habría asesinado a Valentina. Como ustedes lo pueden observar en este momento, John Paulus maniobra o manejo, manipula esa maleta azul, se ve que hace bastante esfuerzo la ingresa al vehículo y ahí es cuando sale el domingo a las 10 de la mañana. Él sale de ese edificio, las investigadores ya establecieron que sale de ese edificio hacia las 10, 10 y 30 de la mañana en el vehículo gris. Ahora, trasladémonos del garaje al contenedor. Sí, yo me estaba adelantando, sí. ¿Qué pasa? Acá podemos ver todo el seguimiento que le hicieron a John Paulus por Bogotá. Tenemos el vehículo, esta es una de las calles de la localidad de Fontibón, las autoridades identificaron su paso, empezaron a hacer toda la trazabilidad, acá vemos nuevamente el vehículo sospechoso y esta imagen es la imagen en donde al parecer se evidencia a un hombre colocar la maleta en el contenedor. ¿A qué horas fue eso? Esto se presume que fue hacia las 2 de la tarde, 48 minutos. A plena luz del día. Otro interrogante, ¿qué hizo John Paulus desde las 10 de la mañana de ese domingo hasta las 2 y 48 minutos? Lo que dicen los investigadores es que este hombre estuvo recorriendo Bogotá tratando de buscar el punto clave para arrojar esa maleta, un punto que fuera solitario, en donde nadie lo viera, un punto muy lejano al edificio en el norte de la capital del país. Muy bien. Uno se queda sin aliento para seguir hablando de esto. Después de que hacen la trazabilidad del recorrido del vehículo y establecen que probablemente fue John Paulus el que deja esa maleta en ese contenedor en el occidente de Bogotá, en la localidad de Fontibón, pasamos a hablar de la huida de este sospechoso. De la huida. El hombre arroja la maleta en el contenedor, hablemos de un sospechoso. Inmediatamente, el vehículo gris que nos da la trazabilidad empieza a dirigirse al aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Y el carro lo deja en el aeropuerto, Catalina? El carro también era de alquiler, ¿cierto? El carro era de alquiler. Acá se ve el vehículo gris ingresar por las vías del aeropuerto El Dorado. Acá se ve al parecer a John Paulus ingresando al aeropuerto El Dorado y acá lo vemos entrar. Acá lo vemos ya. Ahora ahí tenemos su maleta. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, 32 minutos. Exacto. A las 2 y 48 estaba en el contenedor, se dirigió al aeropuerto El Dorado y acá ya lo tenemos a las 4. ¿A qué hora sale él del país rumbo a Panamá? Se presume que es en las horas de la noche, Alejandra. Él inmediatamente hace todo de manera muy ágil, compra ese etiquete para Panamá y enseguida se va. ¿Y cuál es el recorrido que pretendía hacer? ¿Panamá y qué más? Él pretendía ir a Estambul porque al momento de su captura le encontraron unos tiquetes que ya tenían como destino final Estambul. ¿Y cuándo, ya han establecido las autoridades, cuándo habría comprado John Paul esos tiquetes? Al parecer lo hizo en Panamá. En Panamá. Incluso ayer se reveló que John Paulus tenía consigo 7 mil dólares que supuestamente se iban a usar para la huida. ¿Qué es esto, Catarina?